Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa que tiene muchísimos años de estar apoyando al artista nacional sin ningún interés. Con el único interés de darles a ustedes a conocer la cultura popular de Costa Rica, los cantantes. Hoy con artistas internacionales, un grupazo de México. ¿Cómo estás? Muy bien, Isabel René. ¿Todo bien? Súper contenta de estar acá en un lugar bellísimo en la Casona del Ali, en Guayabo de Curriabat. Bueno, una vista, la comida magnífica, la atención excelente. Estoy enamorada del lugar, René. Además que es uno de los restaurantes más icónicos que hay, que abrieron en San Pablo Heredia, un lugar espectacular. Ustedes tienen que ir, pongan en Guays. Viera qué lugar más hermoso, las Casonas del Ali. Está en San Pablo Heredia, está en Plaza Santares, aquí donde estamos en Curriabat. La original, que está en Escazú, la original. Y en Santana, las Casonas del Ali. Hoy muy contentos de estar en los hogares de todos ustedes con artistas internacionales. Vamos a tener la sección retro, no vamos a tener un video, aquí lo vamos a tener a Carlitos Plata, un gran artista costarricense desde el grupo de la empresa. Así es. ¿Verdad? Muchos años, los Ixos. Por supuesto. Ha pasado por grandes, vamos a tener a Carlitos Plata. Y sabe que vamos a tener una chineada de Sin Complejos, una de las artistas que se hicieron en el programa Sin Complejos cuando se transmitía por su teletica Canal 7 y Canal 33, Stephanie Herrera, que siempre fue una de nuestras chineadas y por eso el éxito que tiene el día de hoy. Y que viene a enamorarnos con su voz. Bueno, viene a conquistarnos, René. Viene a conquistarnos. Así mismo. Viene a conquistarte. Ah, no, esa no es. No, esa no es, pero ella va a venir a presentar su nuevo tema. Y yo sé que ustedes, al igual que nosotros, van a quedar completamente rendidos a los pies de Stephanie Herrera, una gran artista nacional. Y también, René, otra cosita. Sí. Invitar a la gente que lleguen a Rancho Garibaldi, el lugar del artista nacional de la orquesta. El lugar que está de moda en Costa Rica, Garibaldi. O sea, ¿dónde quedan desamparados? Claro. Quédale un lunes con el Grupo Caramelo. Lindísimo. Es aquí. La bonita es muy buena. Yo bailo en una moneda de 25 centavos y me sobran 20 centavos. Hay que ir a ver a René. Qué buena laura, ¿verdad? Laurita es magnífica. Y el esposo también. El repertorio es un repertorio muy amplio. Y ella, aparte, es una persona muy humilde que tiene mucha gracia y favor con el público. Yo estoy compartiendo con ella en otro lugar, cuyo nombre no decir porque no paga. Estuve el lunes pasado compartiendo con ella. Normalmente estamos en Garibaldi. Estamos en Garibaldi todos los lunes. Así es. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a la primera cancioncita de este grupo? No, René, todavía no me puedo ir. No, todavía no se puede ir con los giles. No, con los giles. No, resulta ser que no nada. Pero yo espero verte allá con nosotros el día viernes 11 de octubre. Va a haber un reencuentro de los egresados del Roberto Brenes Messina. ¿Sabes que yo estuve en ese colegio? Usted tiene que estar en ese baile, entonces. No, yo no me egresé. Yo estuve primer año, segundo año, tercer año. Pues yo viví en Atillo una época. Yo soy Tibaseño Nato, nacido en Tibase y todo. Pero aquellas cosas de la vida, a mamá le dieron una casita de limbo en Atillo 8. Entonces me tocó estar en quinto y sexto grado, en la Manuel Belgrano y en la escuela de Atillo 2. Y luego pasé al Brenes Messina donde estuve mis primeros tres años. ¿En qué año? A ver. En el 81. En el 81, bueno, ya sabe la gente del 81, que son de la época de René para que se lleguen también el 11 de octubre. Los alumnos de Elsa Elena Davinson, de Periquito, que era profesor de Estudio Social, de Álvaro Palma, que era el director, que un día estoy hablando con él. Y reservar, René, porque ya hay mucha gente que está reservando al 61281314, no se pueden quedar sin su espacio. ¿Sabes que yo voy a cantar ese evento? Me parece súper bien, ahí va a estar pitusa. No, porque me haya contratado José Ortiz, porque quiero decirles que nuestro, mi socio aquí en el programa José Ortiz, nunca ha creído en mí como cantante, entonces nunca me contrata. Sino que me llamó los buenos amigos del clan que quieren que yo cante con ellos. Pero nosotros creemos totalmente en el talentazo que tiene René Barbosa. No, no creen, tuve que poner mi video a la fuerza hace ocho días. Hay que estarle rogando para que cante. ¿Cuándo va a hacer ese baile? El viernes 11 de octubre a partir de las 7 de la noche. En Pepper Club. Sí, otra cosa, René. Club, Club. Recordale a la gente. Club, club. Ahora le daba a la gente decir club. ¿Allá en qué? ¿Zapote o Curry? Club, no, bro. Zapote. Viera que yo creo que esa parte pertenece a Curry, pero es reconocido como Zapote, ¿verdad? Bueno, entonces Zapote. Porque eso es una fiesta, así toda la cosa. Sí, ahí está el rondo en la esquina. Bueno, otro detalle. Recordale a la gente que tenemos concurso de disfraces todo este mes de octubre, con un premio de 100 mil colones para el primer lugar, 50 mil para el segundo y 25 mil para el tercero. Si usted desea participar, puede mandar su foto, su video o llegarse a la terraza el día jueves 31 de octubre también y estarse inscribiendo con 5 mil colones igual al número de José Ortiz, 61281314. Otra cosa, René. Bueno, pero los números aquí en pantalla. Sí, claro. Josué, los números aquí en pantalla, gracias. Vamos a estar en el Centro Acuático Los Príncipes. Sí, sí, sí. Cada vez que vamos a... Se nos va a ir todo el programa. ¿Cuándo va a hacer eso? La gente pregunta por vos. Bueno, pero vamos, ¿cuándo va a hacer eso para irnos a la música? Sábado 26 de octubre. Sábado 26 de octubre. Yo el 31 de octubre voy a estar en concierto con mi banda, voy a estar en concierto en la Feria del Tamal en Acerrí, así es que ahí los espero. Nos va a guardar tamal. Concierto, tamalazo, el 31 de octubre.